¿Cómo estamos? Escope versus Jojojo JC Wow, ¿cómo estamos Jojo? Yo, yo, ¿cómo estamos Jojo? Yo, yo, y se lo damos en 3, 2, 1 Dale Me toca contra J.C. Snake, es idiota, me es gay Se nota que este hijo de puta no puede ser rey Simplemente Escope espera que este MC vea Te reto, soy el único de acá que me triquea Estos huevones conectan simplemente a la cuarta narra Uso memoria, Escope una historia narra Tú eres la gloria y Escope te agarra Doy un golpe de estado en el estado de Vizcarra Mis barras, el bien de cocodilo lo compilo Porque ley de Evizarra, ley de cocodrilo, ey Yo te mando a la luna, fake, ey De una vez es vacuna, gay No fue preparado Y por eso tan solo tú dices que es improvisado Yo soy gamarra, así que ten cuidado Porque sin estar en venta yo soy el mejor mercado Así que tan solo lo tuyo está en cero Yo no soy Snake por lo posero Pero no soy el rey tampoco por lo rapero Pero sí soy el peón importante para el tablero Hermanos, si yo te gano es porque quiero explotar Y la próxima vez me dices que no rota No vuelvo a presumir que me ha dado la derrota Y que el peso de tus palabras lo pueda aguantar tu boca No te escucho, mía, muchachos, no te escucho No te escucho Seguimos, ahora me vamos Ahora cuando sé Y se lo damos entregui entregui Ahora vas a metricar, estar contento Esas métricas no tienen talento Porque no me ataca, no tienes argumento Puñetazos al aire que te devuelve el viento Así que lo siento, me oye tarado Y no importa que todos mis pull no hayan gritado Se llama escope pero solo he retrasado Más bien el botón de escape por ser niño de teclado Me sigo, te has quedado Con la corona ahora que saben que yo he llevado Porque Maradona la coca lo ha traicionado La última línea fue la no que ha reaccionado La última fue la que ha reaccionado Pero escope es el punto que en coma lo ha dejado Así que hijo de puta a ti te llegó la hora La barra no es el mejor mercado No conoces esta hora Está bien mi hermano eres un peón Pero no puede serte y pese a que tú tengas coronación Hermano, me siento Gasparov La única persona que razona y vence al robot No me hables de ajedrez que en eso te agarro de huevón Y encima dice que hice improvisación No es preparado, tu cerebro yo lo dejo reparado Tu cabeza hueca pa' que sepas nada ¿Dónde está la maldita bulla? ¡Milla, carajo! ¡Milla! Subradicto a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva JSC! ¡Muy bien escope!